Entró en operación la nueva Petar en la vereda Tierra Morada, sector El Paraíso. Quizá los pioneros, en el sector rural, en tener un sistema completo de redes de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales domésticas. Esto, con esta planta, que además es muy bella y es la mejor que tenemos en el municipio, trae un beneficio ambiental, se da una solución a la problemática de los residuos domésticos y, desde luego, calidad de vida para los habitantes del sector. La empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués y la Alcaldía pusieron en funcionamiento el sistema completo del alcantarillado para este sector. La planta también tiene aguas residuales, el alcantarillado que se hace en el sector, el acueducto que también tienen ellos al sector, alumbrado público que tienen en el sector y arreglo de vías. Yo considero que en este sector se ha mejorado significativamente todo el entorno del barrio y todo un nivel de calidad de vida óptimo. Funciona a base de oxígeno con una particularidad que son los microorganismos vivos, que el trabajo que ellas hacen es en los lodos activados comerse, absorber toda la materia que viene de las viviendas y del sector, que son 58 familias, y devolver un agua en condiciones de reuso a la fuente. Entonces, eso es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro planeta. Las inversiones por más de 500 millones de pesos comprendieron además la construcción de una red de 400 metros de tubería y la conexión de los 58 predios residenciales al nuevo sistema de alcantarillado sanitario. Nosotros encontramos un centro poblado que en su momento no estaba en proceso de legalización y se inició el proceso de legalización para que se pudiera invertir. Aquí a nivel veredal es muy importante que tengan una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la calidad de vida. Anteriormente cada casita de acá tenían unos pocitos sépticos mal diseñados, proliferaban mucho las enfermedades, había mucho reguero de agua residual por todas las vías, los carros no podían pasar, no había alcantarillado. Otras obras recientemente adelantadas por el gobierno local de Facatativá en el sector son la recuperación de las vías de acceso a la vereda y la iluminación con alumbrado público. Pero cuando llegué al ratico, que no que está en la maquinaria y que llegaron los de obras públicas a colocar lo que se llama el alumbrado público, pues la verdad para mí fue un honor grandioso verlos ahí. El habitante del sector, que es el que padece y vive las incomodidades cotidianamente, también celebra cuando se siente un evidente mejoramiento en sus condiciones de habitabilidad. Tiene muchísima importancia ya que no contábamos con esos servicios, al igual es una gran ventaja que nos brinda la administración municipal, un apoyo, y al igual estamos muy pero muy agradecidos porque no contábamos con esos servicios. Todo está muy bueno, la planta, la electricidad y todo, la planta está muy buena. Le damos gracias a ustedes, al señor alcalde y a todos, un beneficio para todos. Recientemente, la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués y la alcaldía de Facatativá habían entregado también la planta de tratamiento de aguas residuales para el sector de Tierra Morada, cuyas aguas fueron conectadas para reuso con la empresa floricultora Elite Flowers. Gracias por ver el video.